La Universidad Nacional de Ingeniería anunció la eliminación del test psicométrico para estudiantes de las distintas carreras de ingeniería y el examen de aptitud para estudiantes de la carrera de arquitectura del nuevo ingreso 2024. La clasificación para las carreras de ingeniería y arquitectura 2024 será definida por el promedio de notas solicitados en el proceso de prematrícula, se lee en el comunicado. El anuncio se da en el proceso de prematrícula presencial que dio inicio desde el pasado lunes 27 de noviembre y se tiene previsto que culmine el próximo miércoles 6 de diciembre del 2023. Con esta medida queda eliminada la prueba de admisión que se tenía previsto realizarse para las carreras de ingenierías el 4 de enero del 2024 y los aspirantes a la carrera de arquitectura el 5 de enero. Los bachilleres tienen la opción de elegir entre las 13 carreras ofertadas en el alma mater para su formación en arquitectura e ingeniería y el último día para prematricularse de manera virtual es este 1 de diciembre. Luego podrá realizarse únicamente de manera presencial. La atención se está realizando por orden alfabético según el calendario publicado en la página oficial de la UNI. Los requisitos continúan siendo los certificados de notas de cuarto y quinto año de secundaria, original y copia, así como la partida de nacimiento o cédula y una foto tamaño carnet. En el 2020, el Consejo Nacional de Universidades anunció la suspensión de los exámenes para estudiantes de nuevo ingreso en las universidades públicas del país. Para Noticias 12, Luisa Centeno.